Los animales sufren, sufren como tú y como yo, sienten dolor, es tan difícil de comprender. Bueno gente, mejor que yo habría unos compañeros a hablar un ratito con vosotros, a escuchar los 5 minutos, ¿vale? Este premio es para escape, porque nos llaman, nos llaman todas las organizaciones, a todos los antitaurinos que estamos trabajando en esto. Y todos los antitaurinos que estamos trabajando, porque la liberación animal es de todos nosotros, es de todos ustedes porque lo vamos a lograr. Los animales no son ningunos recursos para el ser humano, los animales no son para consumo, no son para las pieles, no son para decirnos. Los animales no son para la ciencia, no son para trabajo, los animales no son para los espectáculos, tambochornosos, unas pocas mentes enfermas, como la taromachia. ¡Abulición de la taromachia! ¡Apulición 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 de la taromachia! ¡Gracias! 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 ¡Bestresos! ¡Chinta! ¡Vergüenza! ¡Cordeo! ¡Bien a ver cuenta de la canción, por ejemplo! ¡Es la violencia en televisión, por ejemplo! ¡Eres asesinado por vocación, por ejemplo! ¡Me pondeás con tu profesión! ¡Llamar con carácter desorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor! ¡Es un insulto a la rocha inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución! ¡Indiferencia les hace poderosos la riqueza que repulsa la fiesta criminal! ¡No con labores con un fódule de mentes, sonidos con sonidos de la! ¡Festejo! ¡Criminal! ¡Festruenza! ¡Loreros! ¡Es la verdad de la libertad de la nación! ¡Loreros! ¡Es la violencia de televisión! ¡Loreros! ¡Es un asesino por la nación! ¡Loreros! 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 ¡Gracias!